Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo formatear tu celular Samsung Galaxy A23, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que este método no es que digamos un método 100% efectivo. ¿Por qué os digo esto? Porque el primero procedimiento, son dos que os voy a enseñar, no os va a que digamos formatear tu celular. Lo que haremos es restablecer a modo de fábrica toda la configuración de tu celular. O sea que si has desconfigurado cualquier cosa en tu celular, has hecho algo mal, no hace falta formatearlo por completo, ¿vale? Hay un método para restablecer a modo de fábrica todo tu celular. Y para ello entraremos en ajustes o configuración. Ahora bajaremos hasta administración general. Si no te funciona el primero método, luego hay otro que os explico, ¿vale? Aquí ahora bajaremos hasta restablecer. Esta opción, si no la encuentras aquí, es que con los años se va actualizando el celular. Y puede cambiarse de sitio esta opción de restablecer. Entonces buscando aquí la palabra restablecer la encontraréis, ¿vale? Le damos aquí ahora entonces, venimos a restablecer todos los ajustes, restablecer y luego le das restablecer otra vez. Haciendo esto, restablecería tu celular a modos de fábrica toda la configuración. Si no te funciona el primero método, lo siento chicos, pero no hay otro método, tendríamos que hacer la formatación, ¿vale? En lo cual, para hacerla, te recomiendo hacer una copia de seguridad de tu celular. Hay muchos videos en YouTube de cómo hacer la copia de seguridad. Entonces haces una copia de seguridad de tus fotos, tus contactos, tus aplicaciones, los videos. Te recomiendo pasarlos a tu PC y guardarlos ahí, ¿vale? Porque en la copia de seguridad los videos ocupan mucho espacio. Entonces haces una copia de seguridad y no perderás nada. Luego con la copia de seguridad hecha, le damos en restablecer a valores de fábrica. Tiremos hacia abajo, le damos restablecer y luego le das eliminar todo. Dándole clic en eliminar todo, se formatería tu celular. Cuando se termine la formatación, tendrás que configurarlo otra vez. Y para ello, puedes buscar en YouTube cómo configurar por primera vez y pones el nombre de este celular que encontraréis uno de mis videos aquí del canal. Donde os enseño cómo configurarlo otra vez, ¿vale? Si tú tienes una cuenta Samsung iniciada sesión en tu celular, también cuando le das clic en eliminar todo, te pedirá la contraseña de la cuenta Samsung. Si no tienes cuenta Samsung iniciada sesión en el celular, no te pedirá nada, ¿vale? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.